Hola, me llamo Sofía y vengo de Ikea Valladolid. Hoy vamos a montar la mesa Trullstorp. Además de ser una mesa de centro, es elevable y cuenta con almacenaje extra. Necesitaremos las herramientas que incluye el artículo en la caja, además un destornillador de estrella. Para el montaje de esta mesa necesitaremos el apoyo de otra persona y una superficie como una alfombra o un cartón para no dañar el artículo. Para el primer paso utilizaremos los tacos de madera que vienen dentro de la bolsa de tornillería. Ocho tacos, dos por cada lateral. En el lateral más estrecho pondremos los tacos en los agujeros de los extremos. Y en el lateral más largo pondremos los tacos en los agujeros que están más hacia el centro. Continuamos con los laterales de la mesa. Muy importante diferenciar las dos piezas que vienen en la caja. Tenemos una pieza con los agujeros exteriores y otra pieza con agujeros grandes, superiores y centrales. Empezamos montando los tornillos, siempre en los agujeritos pequeños que están más hacia los laterales. Repetimos la operación en la otra pieza. En la pieza que hemos dicho que era diferente tenemos que introducir unos tacos de madera en el lateral. Para ello nos ayudaremos poniendo la pieza de canto. Los pondremos siempre en los agujeros que están hacia el exterior. A continuación vamos a ensamblar el tablero central con los laterales de la mesa. Empezamos siempre con el lateral que no tiene agujeros centrales. Hacemos coincidir el tornillo largo con el agujero grande. A continuación utilizaremos las arañas. Siempre hay que fijarse que tienen una flechita. Esta flechita tiene que ir en dirección al tornillo y nos servirá para fijarlo. Ensamblamos el otro lateral de la mesa de la misma manera. Los tornillos largos coincidiendo con los agujeros grandes. Introducimos las arañas en los tornillos grandes. La flechita en dirección al tornillo. Ahora colocaremos la pieza central de la mesa. Para ello utilizaremos dos tacos de madera que pondremos en los agujeros que vienen en uno de los laterales. Esta pieza la vamos a ensamblar siempre de manera que el agujerito que viene en este lateral quede hacia arriba. Para fijar la pieza central al tablero de la mesa utilizaremos un tornillo y una llave Allen. A continuación comenzamos el montaje de las patas. Los tornillos irán en los cuatro agujeros que tenemos en los laterales. El tope de las patas lo introduciremos en la parte de abajo. Repetimos la misma operación con el resto de las patas. Ensamblaremos las patas con los laterales más estrechos de la mesa. Importante fijarse que ambos son diferentes. Uno tiene ocho agujeros centrales y el otro tiene doce. Comenzamos con el de ocho agujeros. Cogemos la pata e introducimos los dos tornillos laterales haciéndolos coincidir con los agujeros grandes. Con la araña fijaremos el lateral a la pata. Repetimos la operación con la otra pata. De la misma manera montamos el otro lateral. Una vez que tenemos ensambladas las patas con los laterales introduciremos los tornillos grandes en el agujero central que está en la parte inferior. Una vez que tenemos la parte central y las patas ensambladas uniremos todo el conjunto. Para ello necesito la ayuda de mi compañero Pablo. Introduciremos los tornillos largos en los huecos que quedan libres. Para fijar bien toda la estructura utilizaremos las arañas. Es muy importante que nos fijemos a la hora de colocar las patas que los tres agujeros queden alineados. Además los agujeros interiores tienen que quedar hacia la parte de fuera. Voltearemos la mesa por una mejor sujección. Introduciremos las arañas en los agujeros centrales. Para montar el tablero de la mesa utilizaremos seis tornillos grandes. Los introduciremos todos en los agujeritos más pequeños que tenemos en los laterales. Siempre quedarán libres los dos agujeros grandes que tenemos en los extremos. Vamos a colocar la tapa superior. Introduciremos los tornillos en los agujeros que quedan libres y los tacos en los agujeros de la tapa superior. Además para fijar ambas estructuras utilizaremos las arañas. Con la ayuda de otra persona giraremos la mesa para poder colocar los brazos. El brazo con la letra L tiene 12 agujeros. Lo colocaremos en esta parte, en el interior. A continuación vamos a instalar el otro brazo. Tenemos que fijarnos bien, la letra R tiene 8 agujeros. A continuación vamos a instalar la otra tapa superior. Utilizaremos 10 tornillos, 5 en cada lateral y lo anclaremos con los brazos. Utilizaremos este travesaño que nos servirá de unión entre los dos brazos. El travesaño lo fijaremos con un arandela cortada y un tornillo de cabeza L. El último paso es la colocación del hidráulico en el lateral en el que tenemos el brazo con los 12 agujeros. Tiene dos soportes. Introducimos cada lateral del hidráulico en ambos soportes. Para que el hidráulico quede bien fijado utilizaremos unos tornillos de cabeza plana y de estrella y unas arandelas. La parte extensible del hidráulico tiene que estar mirando hacia adentro. Y con esto hemos finalizado el montaje de nuestra mesa Trull Store. ¡Suscríbete al canal!